García y García en el hotel imperial Salen de los líos con los elementales Y si los diamantes les quieren robar Esos niños los salvarán Y le van a causar más de un problema Si tus intenciones no son buenas Puedo acabar en la hormigonera O volando hasta la planta tercera Se han infiltrado, dos como che No va a servir, no saldrá bien Quieren robar los diamantes Pero lo van a detener El hotel de los líos Se juntaron los cartillas Los malos y los críos El hotel de los líos Cuidado por si te fías Seguro te han mentido El hotel de los líos Se juntaron los cartillas Los malos y los críos El hotel de los líos Cuidado por si te fías Seguro te han mentido El hotel de los líos García y García en el hotel imperial Salen de los líos con los elementales Y si los diamantes les quieren robar Esos niños los salvarán Y le van a causar más de un problema Si tus intenciones no son buenas Puede acabar en la hormigonera O volando hasta la planta tercera Los críos Elemental Las vistas son buenas Y la pulmonía también ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Se volvió! ¡Se volvió! ¡Toma veneno! ¡Aaah! ¡Espresa! ¡Hola! ¡Joder! ¡Qué combinación de atos! ¡Yes! ¡Está muy guapada, siempre!